Me haces tanta, tanta falta Más de lo que te imaginas Y no concilio en sueños Mis noches son pesadillas Mejor quítame eso Y disécame completo Volve cerca de tu cama Para siempre estar contento Porque este amor mortal Sé que me va a matar Si no puedo lograr Dejarte de amar Que bonito es estar enamorado Saludos Adriana Primo, primo Es tan cruel quererte tanto Este amor me está matando Si entonces me quebra el alma Que me estoy canonizando No me pareció al de antes El alcohol y tus recuerdos Poco a poco me va a matar Porque este amor mortal Sé que me va a matar Si no puedo lograr Dejarte de amar No me he matando No me he matando Yo no puedo lograr No me he matando Yo no puedo lograr Suscríbete Y de mi amor Yo no puedo lograr ¡Gracias!